Bueno, elegí el sobre 6 que cuente alguna reflexión que haya tenido durante el taller trabajando en los conflictos del agua. Y bueno, la primera reflexión que se me viene en mente fue una que pensaba que bueno, si los que más gastan agua son las grandes empresas y las producciones a gran escala, me parece que una forma de prevenirlo o de contrarrestar y de aprovechar mejor el agua sería una producción agroecológica en armonía con la naturaleza y a pequeña escala para respetar el agua y estar en armonía con el entorno y hacer un bien a la tierra, al ambiente y a nosotros mismos.